Soy el uno, échale a huevo A ti se conoce tu mamá y tu papá Está ahí en el plan, se acuerda que dejaste cantar Ya que a ti se conozco, loco fue por el real Que no deje un día mejor, porque trabajeas Tú no tienes el flow, tú no tienes el don Te des falta lo que tengo, yo ya sabes por montón Vale, todo en la calle, mi hija me está perra, tienes diez ¡A más, no! Y yo se puede, era un guapo de crezco, malandro Yo a mí se de barato, en guacha Las venas que yo, hoy tienes un chapete El pinche grato centrando en acción Sobre el micrófono, improviso Esta es la pinche canción, porque no la tengo grabada Es de mi lo que es tiración Guacha, el micro lo conecto, guacha el efecto Haciendo un aplauso, en el lo que causo Vestido subterráneo, papo eres extraño Pasos en el aire, aguanta Y anda no me diré tanta Tú verás parte de estar Hermano, gente El estilo libre, que yo cargo guacha Es de pinche calibre Guacha este calibre Cosa sencilla, mi lirica brilla A dos de tres nos humilla Ya no sé qué más decir La cosa se pone a criticar Porque se me están mirando esta lirica Estoy improvisando, demostrando lo que cambio Ahí está este coro Yo tengo más flow que tú Y tú lo sabes Tú sabes Que no tienes que tirarme Yo tengo más clarity Que tú Y tú lo sabes Que tú estás de ma Yo tengo más flow que tú Y tú lo sabes Tú sabes que no tienes que tirarte, yo tengo más, hay más que tú y tú lo sabes Tú sabes que tú estás de más Y sin miedo, no me pides, tú sabes que eres básico Ya sé que si cante, sé que tú eres mi fanático Esto no es falso, claro, magnífico, yo canto Y así la rimo, todo en igual rap, no fue tu destino Cuatro elementos, deja te explico D-boys, son los que bailan este ritmo Dj, lindos lo que hacen, grafiteros son los que me la rifan Vallando las calles, raperos, lo que tú no eres Foto marecón, ¿qué prefieres? Yo tengo más pro que tú y tú lo sabes Tú sabes que no tienes que tirarte Yo tengo más estilo que tú y tú lo sabes Tú sabes que tú estás de más Yo tengo más pro que tú y tú lo sabes Tú sabes que no tienes que tirarte Yeah, yeah, Roger Uno con el fiche Kratos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!